Municipio de Busquilucan. Se reporta vía radio el inicio de persecución de un vehículo BMW gris con cuatro personas a bordo, que intentaron ingresar a un domicilio para realizar robo a casa habitación, siendo sorprendidos por policías municipales, iniciándose la persecución del vehículo. A la altura de Paseo de la Herradura y Monasterios, se bloquea la avenida y se observa masculino corriendo. Detrás de él elementos de seguridad, quienes lo detienen, trasladándolo al Ministerio Público junto con otros tres sujetos, que también fueron detenidos al interior del vehículo. En Busquilucan, tu seguridad y la de tu familia es lo más importante. Todos los días trabajamos para protegerte y servirte. Busquilucan seguro.